Creo que, como lo acaba de decir, es un equipo que todo el mundo sabe qué significa envigado. Esperemos nosotros el día del partido aplicar todo lo que venimos haciendo. Sabemos que viene el clásico, sabemos que no es un partido fácil. Están de locales, las últimas fechas de locales se han hecho muy fuertes y ellos han venido sumando día tres. Pero bueno, nosotros creo que con la victoria que subimos el día sábado, creo que hemos ido mejorando. Y creo que eso nos va a dar un plus para lo que se viene, los compromisos. Y confiamos en el trabajo que teníamos en esta semana y confiando en Dios vamos a sacar un gran resultado en envigado. Creo que gracias a Dios he marcado muchos goles así, casi en instancia así ya como para los partidos terminar. Como te dije, cuando llegué, como lo decís vos, no soy de muchos goles, pero cuando se me queda, gracias a Dios puedo tener la oportunidad de anotar. Esperemos que no sea solamente ese, que Diosito me ilumine para marcar muchos más goles, aportar al equipo. Creo que tengo con que seguir marcando muchos goles más y bueno, esperemos darle más alegría a nuestra familia, a los que nos acompañan día a día. Y creo que un peso sí, porque uno como jugador siempre quiere aportar, quiere marcar. Y bueno, creo que ahora me cogeré más confianza para los partidos que faltan ahora. Entonces esperemos a la hora de finir tener esa tranquilidad para así poder marcar y seguir aportándole al equipo con goles.